El que viene ahora es un tema, el más reciente de nosotros, se llama ¿Cómo pagarte? Dice... Llegándome el alma vacía, llegas a mí, para cenarme, para enseñarme como vivir, quitas tu miedo, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía ¿Cómo he de pagarte? Por tanto amarme, perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brillen tus noches y amaneceré Perdón, no sé si me alcancé la vida, para siempre seré el calor, que calme tus manos frías, y siempre cuidar tu sonrisa Santa bondad, cuanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz, quizás el cielo era ese tiempo, la tempestad, que vino a cambiar mi sequía ¿Cómo he de pagarte? Por tanto amarme, perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brillen tus noches y amaneceré Perdón, 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 perdón Julio Madera Estamos bailando, 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 bailando Pero con Giovanni y con Lampo El Choba Con Galeona ¿Cómo he de pagarte? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que vive en tus noches y amanecer Perdón No sé si me alcance la vida Para empecer el calor Que entre tus manos mías Y siempre cuidar tu sonrisa ¿Cómo que dice Sabaña, Yeguilí? Perdón Perdón ¿Cómo que dice Sabaña, Yeguilí? ¿Cómo que dice Sabaña, Yeguilí? La cosita está mástica La cosita está mástica Pero como lo que dice Sabaña, Yeguilí? ¿Cómo que dice Sabaña, Yeguilí? Nuevo ¿Cómo que dice eso ahí con el blanco y el rayo? Pero no hay más aumento que estamos de sueno extremo, ¿eh? Ey Ah Yeah Lomadera ¿Cómo que dice? Esta noche en el 10 Juntamos en Cepeda Ya lo saben, en el 10 ¡Sabor! De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse A beber con Juan de extremo a extremo, hombre Yo le dije a Juan Que me mate un chivo Yo le dije a Juan Que me mate un chivo Que yo voy pa' allá Con los amigos Juan me contestó Trae el acordeón Porque aquí esta noche Haremos un fiestón A beber con Juan A beber con Juan A beber con Juan Ay, a beber con Juan Los sueños toditos van A beber con Juan El vicio de mi orito van A beber con Juan Las mujeres todas se van Con Juan Con el mundo ya quise más Ay, a beber con Juan Son, son, son Una persona Son, son, es final Muy buena persona, es de los amigos que nunca abandona Cuando te hace un bien, él no lo menciona Me lo dijo Juan, va a sentirme bien Que me lo dijo Juan, voy a sentirme bien Debes mencionar a mi hijo Ariel Que vienes pa' acá a beber también A beber con Juan, a beber con Juan A beber con Juan, ay a beber con Juan Los suyos toditos van, a beber con Juan Date bien que te llevarán, que te llevarán A beber con Juan, y si te preguntaba dónde vas Con Juan, porque el mundo ya quisimos A beber con Juan Juan Espina, ah pero va bueno así Osalo Eduard Produce, el amigón Vamos a darle sabor Anthony Que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice Juan Espina, que no se quede el jugo de Juan Andrés Pero con ese sabor Me gusta esa banda Andrés ¡Vamos! Esta noche todo el mundo fallece, fallece esta noche Esa mami que estuve allá, que venga a beber con Juan Pero que traiga su bebida que Juan no vino